Este es el primer recorrido en el World Keeper Game 2009 en Guadalajara, aquí y ya terminó la inauguración, ya conferencia aparte, ha sido un evento, no esperaba que fueran aquí a escondidas porque lo pusieron en el otro lado del estacionamiento, ah que raro, unos libros, aquí todo chido, aquí todo chido, aquí todo chido, aquí todo chido ¡Suscríbete al canal!